El trabajo con los actores, pues también como en algunos otros pocos cineastas, no tantos, es un poco parecido. No hay actores tampoco en el cine de Strauby y Billet. No se parece al trabajo habitual con los actores por muchos motivos. Uno de ellos, por ejemplo, es no tanto por la intensidad como por el tiempo, por la cantidad de tiempo que dedican a trabajar con los actores, sobre todo en determinados momentos de su carrera, más en las últimas películas, pueden estar años realmente trabajando con los actores de manera muy intensa. También para ellos, lo importante, digamos que otro factor que es muy distinto al resto del cine en sus películas es justamente la relación del texto con los actores y lo que los actores o los intérpretes o las personas que aparecen en sus películas pueden hacer con la palabra. Y no hay ningún tipo de, no sé, dramatización, psicología, todo eso no les interesa nada. Consideran que eso para el cine no vale. Los actores son el, no sé, el altavoz, de alguna manera, de los textos. Lo cual no quiere decir que ese trabajo de altavoz no sea, bueno, muy complejo y muy rico, ¿no? Y muy variado. A lo largo de sus películas lo han probado todo y lo han trabajado todo realmente, sí. A lo largo de sus películas lo han trabajado todo y lo han trabajado todo y lo han trabajado todo y lo han trabajado todo. Gracias. 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 Gracias.